La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama Las huertas agroecológicas son lugares que proveen alimentos sanos, frescos y variados. Estos productos son nutritivos y más sabrosos. O sea, lo que nosotros hemos sembrado no tiene químico. Todo es natural con abonos orgánicos de los animales y eso nos ayuda mucho en la salud. Bueno, tengo de todo un poco. Yo siembro chocho, yo siembro las habas, tengo el maíz, tengo el maíz amarillo y el maíz blanco. Al mismo tiempo, el sabor del producto es muy diferente, es más sabroso. Por ejemplo, uno cuando se va a la ciudad y compra un col, no es el mismo sabor que aquí. La doctora Nancy Reynoso es directora del Centro de Salud Integral Tsemoplap de Salcedo. Conoció hace años a las compañeras productoras porque eran usuarias del centro. ¿Cómo las mira en la actualidad? Por ejemplo, las señoras que tienen los huertos orgánicos, les vemos de diferente forma. Porque antes eran como un poco más sumisas, así. Pero ahora no, están totalmente empoderadas en lo que ellas hacen. Les gusta lo que ellas hacen, han formado su propia empresa. Incluso acá en nuestro centro venían todos los domingos, hasta antes de la pandemia, a vender sus productos. ¿Cuál ha sido en estos años la principal dificultad para tener acceso a alimentos sanos? Porque muchos piensan que será o no ser orgánico, o sea, tienen dudas. Pero nosotros hemos dado fe de que son productos buenos. Entonces nosotros confiamos en esos productos y hemos tratado de que el resto de personas también confíen. Entonces la confianza, yo pienso que eso ha sido lo más duro. Los huertos agroecológicos son lugares saludables que promueven el consumo de alimentos frescos y diversos que cuidan a las familias y comunidades. Entonces antes no teníamos esa posibilidad de tal vez comprar unos dos brócolis o tres brócolis. En cambio ahora, como usted ve, tenemos gran cantidad y casi todos los días estamos consumiendo verduras. En nuestro plato siempre está un 50% de verduras. Un huerto agroecológico no depende del mercado para asegurar la alimentación de las familias. Igual en asamblea, conjuntamente con las mujeres hemos analizado que sí podemos nosotros vivir sin estar dependiendo de que, vamos a decir, sin arroz no voy a vivir. No, porque tenemos todo a camino. Además, en tiempo de crisis, un huerto agroecológico alimenta el cuerpo y el alma de las personas. En la época de pandemia, todo estaba cerrado. No había ni cómo bajar a la ciudad. Pero aquí, vea, tenemos diferentes productos. Tenemos papas, tenemos zanahoria. Entonces eso nos sirve muchísimo y entretenemos. Y eso nos da salud, vida para seguir adelante. ¿Y usted qué espera para tener su propio huerto? Buenos alimentos para todos y todas. Muy bien, pues estamos aquí con una compañera. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos de gusto? Con María Catalina Alema Puga. Nos encontramos en la parroquia La Esperanza del Cantón Pedro Moncayo. Oiga compañera, ¿y qué productos usted tiene? Los productos que yo produzco es hortaliza y grano tierno. ¿Hortalizas y granos? Y grano tierno. ¿Y qué granos nomás tiene? Alberja, habas, fréjol, choclo. Lo que yo produzco. Lo que usted produce. Lo que yo produzco y... Oiga, ¿y usted le mete o no le mete? ¿Le pone o no le pone? ¿Le pone qué? Agrotóxicos, saben decir. No, mi producto es sano, 100% garantizado. ¿Ah, sí? Vean nomás compañeras. ¿Por qué hay gente que no, que sabe decir eso, no es posible, eso no funciona? No, yo de mi parte, en los años que he trabajado, yo he producido y sí se puede producir sin químico. O sea, sí es posible. Sí es posible. Vean, para las personas que saben decir que no es posible, ¿qué les diría? Compañeros, las personas que no crean, yo les invito a que visiten mi parcela para que vean que yo no le meto químico. Lo poco que puedo producir, pero es sin químico. Vean nomás, o sea, que contiene bastante salud también, porque cuando uno usa agrotóxicos, con veneno, y usted en cambio, sin veneno. Sí, yo les garantizo que los productos sin químico es salud, es vida y salud. Yo les digo con experiencia que yo he hecho. ¿Ah, sí? ¿Y cómo así? ¿Nos podría contar algo de lo que le ha pasado en su vivencia, en su experiencia? Ya, en mi vivencia, yo trabajaba en la florícola. Ya. Como 10 años que yo me retiré de la florícola pensando en el bienestar de la familia. Entonces, a partir de ahí, yo comencé poco a poco a seguir sembrando, cultivando, manejando mi chagra. Y hoy, yo les garantizo de que sí se puede. Muy bien, compañera. Qué alegría que me da escuchar esas palabras. ¿Y en qué parte pueden a usted visitarle, si quieren conocer su huerta, su espacio de producción? ¿Cómo harían para conocerle? Yo estoy ubicada en la parroquia Tabacundo, sector La Lorena, barrio La Cruz. ¿Ya? ¿Y ahí? Ahí les espero, las personas que pueden contactarme a mi número o si no por la asociación, que todos los compañeros nos conocemos y pueden hacer una previa cita y estoy gustosa para presentarles mis productos, lo que yo tengo. Así que, si ustedes quieren hacer alguna felicita en cualquier parte del Ecuador o en Pichincha más que todo. En Pichincha, a todas partes, como asociación, hemos de estar ahí. Muy bien, entonces, pueden conocer la experiencia de la asociación. Todas las compañeras y compañeros producen de forma libre de agrotóxicos. Sí, todos los de la asociación trabajamos orgánicamente. También, por algo tenemos las verdurías que nos hacen. O sea, no se tiene temor cuando no se mete químico. Estamos gustosos de que vayan y revisen todo lo que se tiene y a lo que se avanza a trabajar. Así es, vean nomás, vamos a visitarles, a revisar, nos dice la compañera, ¿no? Igual cuando nosotros vayamos, las compañeras también pueden ir a nuestras casas a revisar, si es que estamos también haciendo nuestra parte. Si es que tenemos canastros, si es que tenemos fundas. No es que solamente a las compañeras, uno mismo también tiene que auto también poner su parte, ¿no? Sí, de parte. Ojalá todos los clientes ya vinieran trayendo sus propios canastos, sus propias, o sea, para ayudar a rebajar la contaminación. Claro, ojalá compañeros, compañeras, vecinas, vecinas, con sus canastos a las ferias agroecológicas. Y aquí tenemos unos caritos que nos ayudan en las compras también. Sí, tenemos los ochecitos, gracias al Consejo Provincial que nos han apoyado por esta pandemia, o sea, para darle mayor seguridad a los clientes. Estamos trabajando en asociatividad, un grupo, y un grupo que no piensan igual que nosotros, respetamos, pero todos somos compañeros de la asociación. Y así que, bienvenidos todos los que puedan venirnos a visitar. Muy bien, muchas gracias compañera, un gusto conocerle. Seguro nosotros le hemos de visitar a su finca, ¿qué le pasa a su huertita? Ya, encantado, me avisan y yo les estaré esperando. Muy bien, pues nosotros muy gustosos también de conocerle. Ya para el diálogo final, ¿qué les diría las palabras a los jóvenes, a los chicos y chicas que están mirándonos, escuchándonos, sintonizándonos? Bueno, a las chicas y chicos les diría que los estudios sí sirven, pero lo que van a volver es a la tierra, porque la tierra nos alimenta, gracias a la madre tierra los productos tenemos a nuestras mesas. Así que, que volver, chicas y chicos, volver a la tierra, porque de tierra somos y a tierra volvemos. Entonces, eso es mi mensaje para todos los que reciban este mensaje. Muchas gracias, seguimos con más Minga y nosotros vamos a seguir paseándonos en el coche. Y en Domingo de Ramos estamos justamente viendo qué es lo que está pasando en el movimiento de la agroecología en Pichincha, justamente en el cantón Pedro Moncayo, y tenemos una amiga para que nos cuente qué es lo que va pasando en este espacio. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días con todos, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es María Elena Quimbiambas, soy la actual presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas, Cochasquí, Pedro Moncayo, es un gusto, un honor poder dirigirme hacia ustedes, invitarles a que vengan y que nos visiten. Estamos con las puertas abiertas. Oye, ¿y dónde nos encontramos ahora? Hoy nos encontramos en la parroquia La Esperanza, que es una de las cinco parroquias rurales de aquí de Pedro Moncayo, un cantón productivo que está enfocado en el tema de la agroecología muy fuertemente, y específicamente en la SOPAE, que es la Asociación de Productores Agroecológicos de aquí de la parroquia La Esperanza. ¿Y los compañeros de la SOPAE, entonces, se han invitado a la UCOPEN el día de hoy aquí a su feria? Sí, totalmente de acuerdo. Todos somos compañeros y compañeras que conformamos el Consejo de Productores de Pedro Moncayo, en donde están las ferias UCOPEN, a SOPAE y a Buen Vivir. En ese sentido, decimos las ferias y los compañeros no deben de competir, deben de compartir. Y en ese sentido, nos han invitado y, bueno, muy honrados de estar aquí compartiendo nuestros conocimientos y nuestra experiencia que hemos tenido con UCOPEN a esta feria que se ha ido sosteniendo en el tiempo con los compañeros y compañeras. ¿Ya no? ¿Y ellos están celebrando? Sí, están celebrando su aniversario. Nosotros les enviamos un saludo muy cordial, muy fraterno, pero más que un saludo, el compromiso de ir luchando con ellos conjuntamente, porque necesitamos apoyarnos entre nosotros, en conjunto con el gobierno de la provincia de Pichincha, con la prefecta Paola Pavón y muchos actores más del territorio, así como la empresa pública y también la empresa privada. Y entonces, UCOPEN, ¿qué quiere decir UCOPEN? Como les dije al inicio, UCOPEN es la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Cochasquí-Pedro Moncayo, que reúne 35 barrios y comunidades, empezando desde Cochasquí hasta Cajas. Entonces, uno de los brazos fuertes de la organización es el tema productivo, pero también trabajamos en aspectos de género, en aspectos de riego, trabajamos en el tema educativo, jurisprudencia indígena, fortalecimiento de las comunidades, de las gozaciones, de los barrios, y caminamos, ¿no? Caminamos. Somos una organización social sin frines de lucro, enfocada en el desarrollo económico, sobre todo del cantón. Y eres mujer, eres joven y estás recién de presidenta. ¿Cómo fue que llegaste a ese espacio? ¡Wow! Esto ha sido un reto muy, muy importante para mí, porque desde niña he sido muy curiosa, interactiva, ayudar a la gente, me ha movido siempre, y en ese sentido hemos ido desde el tema de adolescentes y jóvenes de la Junta Cantonal, y bueno, fui presidenta ahí también, luego llegué a la organización en una escuela de formación de líderes, en el cual en el 2018 confiaron en que yo sea la vicepresidenta. Y bueno, ahora todo ese tema de formación, de estar comprometida con la gente, nos ha dado esa confianza, ¿no?, para poder seguir trabajando en conjunto por estos temas fundamentales y trascendentales que necesita el cantón. Bueno, el tema después de 50 años en nuestra organización, que ha sido liderada sola por hombres, hoy nos ha tocado asumir este reto, y lo digo así, porque en esta sociedad que generalmente no permite que las mujeres participamos, aquí estamos dando el ejemplo de trabajo, de liderazgo, incluyendo a más mujeres, incluyendo a más jóvenes, y pensando también en nuestros adultos mayores, porque caminamos de la mano con la experiencia, con nuevas ideas, con un nuevo liderazgo, pero también valoramos lo que nuestras abuelos y nuestras abuelas nos dejaron. ¡Qué bonito, oye! Entonces, te veo que te brillan los ojos, mirando esos desafíos que vienen ahí con la organización. ¿Cuáles son esos desafíos que tiene la UCOPEN? Bueno, tenemos unos sueños, ¿no?, que dirán, unos dirán, qué bestia, qué loca, esta man está pensando en temas, así que durante años no se han podido hacer, pero cuando hay voluntad, hay este compromiso de juntar todas las acciones que se hacen en el territorio, creo que se trabaja permanentemente y día a día, y esos sueños se hacen realidad. Y en este sentido, los desafíos que nosotros tenemos es empoderar a las mujeres en el tema productivo, porque aquí les lanzo un dato, ¿no? A nivel cantonal, el 80% de las personas que están en el territorio, que están labrando la tierra, ahora que están en las ferias, son mujeres, mujeres de la ruralidad, mujeres indígenas, que a pesar de este tema de pandemia, a pesar de las medidas económicas que el gobierno nos ha dado durante estos tres años de manera durísima, no hemos dejado. Y en ese sentido, yo digo y comparto este mensaje, ¿no?, que Pichín ya tiene rostro de mujer, que la producción la sostienen las mujeres, así como la vida también. Ese es uno de nuestros retos. También el tema educativo, vemos que ocho de cada diez jóvenes no pueden acceder a una universidad, y en ese sentido nosotros planificamos hacer un programa de formación, no solo para que ingresen a las universidades, sino que para que regresen a su campo, para que regresen a brindar ese conocimiento, ayudar a sus abuelos, a sus abuelas, aprender del campo también. En el tema fortalecimiento organizativo, estoy muy feliz de compartirles. Tres barrios y comunidades nos han dejado la solicitud para que puedan ser parte de Ucopen, y esto se va fortaleciendo, ¿no?, porque es como la minga, cuando nosotros hacemos una minga en la comunidad, todos se suman, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, y para nosotros es hacer una minga a mediano, corto y largo plazo en el tema haciendo uso, ¿no?, de nuestra infraestructura, que básicamente la tenemos, nuestro terreno, que queremos darle vida ahí, y ¿por qué no?, haciendo estas acciones enfocadas en ver más feliz a la gente, ese es nuestro desafío. ¡Qué bonito, oye! Y tú mencionaste el Consejo de Productores de Pedro Moncayo, ¿qué es este Consejo de Productores de Pedro Moncayo? El Consejo de Productores de Pedro Moncayo está articulado por los compañeros y compañeras representantes de las tres ferias, que en este caso es la Feria de Buen Vivir, que está en la parroquia Tabacundo, la Feria Azopá, de aquí de la parroquia La Esperanza, y la Feria Ucopen, que reúne a compañeros y compañeras de las comunidades de las cinco parroquias. Y este Consejo básicamente tiene el objetivo de articular acciones en torno a trabajar en el Sistema Participativo de Garantías, que es un certificado que nos dice que nuestros productores y nuestras productoras están produciendo de manera orgánica. Todo lo que ellos sacan a las ferias es saludable para la gente. Y en ese sentido es un compromiso que hemos tenido con ellos y permite que este espacio articule a instituciones públicas, en este caso el GAT Provincial de Pichincha, el GAT Municipal de Pedro Moncayo, y también a empresas privadas y fundaciones, en este caso como CEDAL, que nos acompaña hoy también en este evento, y bueno, muchas instituciones más, que básicamente analizamos la situación del riego en el cantón y también la situación de tierra, porque sin tierra y sin riego y sin agua no se puede hacer agroecología y no se puede producir. Muchas gracias. Para ir cerrando, ¿qué te parece si mandas un mensaje a todas esas personas que están animándose a querer comprar productos agroecológicos, pero que no se deciden a hacerlo? Cuando yo visité la Feria de Leucofén por primera vez, yo me quedé sorprendida y había este tema de duda, ¿no? ¡Wow! Esos productos tan verdes, tan bonitos, y fui a buscar la fuente de dónde salen esos productos. Y cuando visité las chacras de nuestros compañeros, se ve primer esfuerzo, dedicación, años de lucha que han estado ahí, y a uno eso le motiva, y saber que son orgánicos, que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra calidad de vida y transcurrir del tema de la agroindustria a la agroecología, por cuidar nuestra vida, la de nuestra familia y la de nuestra comunidad. Yo dije, quiero ser productora, y ahora, con ese ejemplo, tengo la huertita en mi casa, consumo aquí en las ferias, y anímesen, anímesen, porque este es un nuevo estilo de vida que el capitalismo nos ha robado a través del tiempo, pero ahora está en nuestras manos poder hacer un contrapoder de sostener la vida. Así que estamos aquí, en esta mañana, desde el sector de la Esperanza, en Pedro Moncayo, y tenemos el gusto de encontrarnos con una compañera bastante querida. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días con todos, con ustedes, soy Patricia Yacelga, de la Fundación CEDAL. Y, ¿cómo le ves, pues, del espacio ahora, en este aniversario, que nos cuentan que es, ¿cuántos años ya que se cumple en este espacio, y cómo tú le ves? Bueno, para nosotros es muy grato saber que el día de hoy está cumpliendo 13 años de esta feria. Nosotros iniciamos hace 8 años trabajando con ellos, y realmente de esa época acá han crecido mucho. El espacio está muy bonito y a pesar de todas estas duras condiciones en las que estamos, se mantiene y se está retomando el trabajo con los productores. Es de mucho agrado saber que ellos siguen y que están todavía desarrollando la agroecología. Y en este escenario hay desafíos siempre permanentes, ¿no? Ahora también con todo el tema de la COVID que ha llegado. ¿Cuáles son esos desafíos que tú les ves en este espacio, pero también en el resto de ferias agroecológicas? Bueno, dentro de los desafíos, lo primero es el tema de la garantía de los productos. Aquí los compañeros están entrando en un sistema participativo de garantía a nivel cantonal que les va a permitir primero dar confianza a los que vienen a comprar en estas ferias, pero también la idea es que se puedan expandir a otros territorios y poder en cada una de las ferias homologar precios, homologar estándares, homologar también tipos de productos. Y otro de los desafíos que tenemos es poder promover todo lo que significa el contar con productos agroecológicos que van a ayudar en todo lo que es el sistema inmunológico. Entonces, es necesario dar a conocer todas esas ventajas que tienen en el tema nutricional, sobre todo, y de mineralización. Entonces, ese es otro desafío que necesitamos que se pueda expandir toda esa información. Otro de los desafíos es lograr disputar los espacios públicos. Este es uno que se ha logrado con mucho esfuerzo. Hay que lograrlo mantener, pero también todavía se necesita esfuerzo y apoyo. Pero lo otro es que hay que buscar otros espacios. Hay que ver también otros canales como el tema de venta a domicilio, porque la gente tiene todavía temor de comprar en espacios como públicos. Entonces, hay que buscar otros canales también de comercialización. Y lo otro también es que es necesario exigir a las autoridades que se cumplan con las ordenanzas, que se cumplan con las leyes y que también la gente pueda estar bien informada. Y es en este escenario de desafíos que tienen que ver con el uso del espacio, con la calidad del producto, de la producción y también la parte de exigencia de los derechos que se tienen. Y en el tema de los consumidores y consumidoras, ¿cómo tú ves el panorama? Bueno, ahí lo que creo es que la gente tiene que tener un poco más de confianza para poder sostener este tipo de emprendimientos, este tipo de trabajo que se está desarrollando, porque sin consumidores también no podemos mantener. entonces es necesario que los consumidores hagan votos de confianza en este tipo de economías, pero también crean que es posible que las organizaciones como estas puedan seguir brindándoles productos sanos, productos a sus domicilios y que se pueda mantener ese trabajo. También los consumidores necesitan estar informados en donde están las ferias, cómo puedan acceder a ellas, qué es lo que están vendiendo y eso va a permitir también tener una mayor primero conocimiento de lo que hay y segundo que ellas puedan comprar de forma confiada. también me parece que es muy importante que los consumidores se junten para poder hacer ventas como más masificadas, para poder trasladarnos menos y poder estar en un solo sitio vendiendo productos de forma más asociativa y también ellos tienen que exigir a las autoridades que haya espacios que permitan acercar el campo a la ciudad. Así que bien clarito, nos dicen que como consumidores nos organizamos y exijamos que existan estos espacios en nuestros barrios, es bien importante eso, que podamos entender nosotros como consumidores, como consumidoras que podemos acceder a estos productos de calidad. Así es, porque va a depender mucho de la demanda para que los compañeros vayan confiados de que pueden tener un espacio para vender, que la puerta está abierta y que hay posibilidades también de que ellos puedan vender sus productos, tener recursos que les permita mantenerse en el campo y vivir dignamente. Muy bien, pues es importante ese mensaje, no es tanto mensaje sino más bien ese desafío que nos pone a cada uno como vecinos vecinas en situación de ver si es que efectivamente podemos tener estos productos pues hay que hacer varios pasos y dentro de ellos es organizarnos. Ya para cerrar el diálogo tal vez un mensaje a todas las personas que nos están viendo. Bueno, primero agradecer a ustedes que siempre están cerca de las personas, de los productores, de los consumidores de que puedan seguir manteniendo estos diálogos pero también sobre todo a los consumidores que necesitamos mucho de sus esfuerzos y sus de esta exigencia de derechos para que esto pueda seguirse manteniendo. Que nosotros podemos permitir que este tipo de economía se mantenga o va a depender mucho que puedan a lo mejor a morir. Entonces, si nosotros queremos que esto se mantenga hacer compras y acceder exigir derechos para que esto esté también en las ciudades. Muy bien, muchas gracias y vamos con más Minga. Vamos a la Minga Vamos a la Minga Vamos a la Minga Y seguimos caminando andando entre los Andes justamente aquí desde Azopae Salud y Vida y vamos a conversar con un amigo Muy buenos días ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días a todos gracias por la oportunidad me llamo Fernando Niza soy el representante de esta feria ¿Recién le han elegido o desde hace cuánto está usted en este cargo? Sí, estoy recién desde febrero para acá pero soy socio hace 12, 13 años ¿Y qué tal es asumir la presidencia de la feria o la representatividad de la feria? Verdaderamente es de mucha responsabilidad hemos estado empujando esto desde un inicio de hecho soy el mentalizador el fundador de esto fue quien dio los primeros pasos de esto y hoy tengo la dicha de estar al frente de esto nunca he sido dirigente ahora me tocó ¿Y entonces cómo lo ha asumido? ¿Sí está contento? Bueno más que contento adquirí un reto en el que quiero que la organización salga adelante surja y podamos avanzar más integrar a más compañeros hacer verdaderamente con el apoyo que tenemos hoy del consejo provincial hacer esto más amplio ya que la comida no es un momento no es un rato son tres veces al día siete días a la semana productos sanos productos hechos por producidos por nuestros campesinos campesinas de hecho que ya no tenemos oportunidades en empresas estamos en el campo claro y oiga entonces ahora ¿qué es lo que está pasando aquí? bueno el día de hoy 13 de perdón hoy es 28 de marzo 28 de marzo estamos celebrando 13 años de vida en la actividad ¿Sí? iniciamos en el año 2008 y a hoy 2021 estamos con 13 años de actividad bastante tiempo ¿no? de estar juntos en realidad en la organización y en este escenario en esta feria ¿cómo han hecho ustedes con todo este tema de la bioseguridad? porque ese es un gran desafío que toca en estas épocas ¿no? sí gracias al consejo provincial nos ha apoyado desde el momento que decidimos abrir esto nosotros abrimos a mediados del mes de mayo en plena pandemia ya que la familia afuera no tenía que comer y nosotros estábamos con los productos en las chacras entonces decidimos hacer una venta asociativa es lo que hoy ustedes ven aquí hacemos las ventas en turno dos, tres compañeros pero los 25 productores que están están enviando los productos para ofertar entonces hicimos este modelo de comercialización y gracias a Dios al tiempo que estamos estamos bien la gente nos ha aceptado tiene confianza se siente segura porque igual aplicamos las normas de bioseguridad estamos pendientes del consumidor como de nosotros también entonces sí gracias a Dios estamos bien qué bueno oiga entonces están haciendo venta asociativa eso qué significa cómo se hace esa asociatividad a ver venta asociativa nosotros estamos haciendo tenemos de acuerdo en reuniones hemos hecho una planificación de producción más o menos todos los productores sacan una cantidad comprometida acá de todos los productos que ellos decidieron poner en la percha tenemos un compañero que hace un recorrido de los productos retira de las casas pone acá ya que esperan unos dos o tres compañeros de acuerdo al al sábado domingo sábado tiene dos compañeros y el domingo tres ¿por qué? porque el día domingo tenemos mayor afluencia de consumidores entonces pone el producto acá en la percha y le damos vendiendo ya viene marcado su nombre viene marcado el valor del producto nosotros solamente hacemos la entrega al consumidor y la cobranza ¿y si no se venden ahí qué pasa entonces? gracias a Dios ha sido poco lo que nos ha quedado porque de acuerdo a lo que viene aumentando el consumo desde mayo para acá semanalmente tenemos un control de venta de oferta y demanda entonces como va pidiendo acá ya ve que va acabando el producto a la siguiente semana ya subimos la necesidad que tenemos entonces los compañeros se comprometen en seguir enviando más producto y queda así pero la verdad que como en todo mercado en todo negocio siempre queda algo pero es poco es poco muy bien entonces ¿qué le parece si como para ir avanzando en la conversación usted le hace una invitación a los caseritos caseritas que se animen a venir acá a la feria a consumir estos productos agroecológicos si más bien invitar a todos los propios y extraños de afuera visitantes turistas bienvenidos acá estamos pues garantizando la salud del consumidor ya que nuestros productos son sanos son orgánicos con los 13 años que tenemos de producir hemos desarrollado bastantes destrezas y conocimiento obviamente para servir al consumidor que vengan aquí serán muy bien atendidos disponemos de verduras hortalizas granos harinas tenemos carnecita de chancho carnecita de cuy de borrego y la gastronomía que no se queda atrás tenemos platos típicos cuy con papas tenemos de aguas locro tenemos caldo de gallina criolla tenemos tortillas de papas y mucha infinidad de productos de gastronomía también ajá entonces la invitación está hecha amigos amigas pueden venir acá a la feria donde tiene productos frescos para llevarse a su casa y también productos elaborados para consumir ¿dónde se encuentra ubicada la feria? estamos en el cantón pedro a moncayo parroquia la esperanza el barrio 6 de enero en la panamericana norte de quito a Ibarra en el kilómetro 40 y medio muy bien ¿y qué días están abiertos? estamos atendiendo los días sábados y domingos de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde muy bien y ya finaliza también la banda que tenemos varias bandas aquí que estamos festejando la feria el aniversario de la azopae así que ¿qué le parece si nos vamos a dar un baile por allá? muchas gracias invitados gracias vamos entonces a bailar vamos a la minga vamos a la minga vamos a la minga muy buenos días ¿con quién tenemos el gusto? bueno mi nombre es Jacqueline Lema soy de la parroquia La Esperanza una de las productoras de azopae ¿y qué tipo de productos usted tiene? nosotros tenemos 36 variedades de productos en mil metros cuadrados esto queremos hacerlo para demostrar a la gente que es posible en terrenos pequeños tener variedad de productos y no un monocultivo ¿y en qué parte tiene su huerto? en el barrio El Rosario cruzando la Panamericana a 100 metros a 100 metros aquí al frente nomás ¿y cómo si se animó a dar ese paso de tener 35 variedades no 35 productos en su huerto? bueno nosotros venimos trabajando en el tema de producción agroecológica u orgánica hace 16 años en los cuales hemos visto necesario lo primero es darle nuevamente fertilidad a nuestros suelos no trabajar con monocultivos ya que eso deteriora en el suelo tampoco trabajar con material con tractor agrícola por ejemplo nosotros tenemos una modalidad muy diferente de trabajar para no cansarnos como productores y para alivianar el trabajo ¿cuál serían sus palabras a las compañeras a los compañeros que todavía usan agrotóxicos que todavía hacen monocultivo y creen que no es posible hacer eso dicen eso no es posible ¿qué les diría? bueno nosotros siempre hemos venido motivándoles y dándoles las capacitaciones a todos los compañeros productores de acá de hecho les damos un seguimiento anual para ver cómo están sus productos porque la intención que tenemos nosotros es de jamás mentir al consumidor por eso nuestra parcela nuestra finca tiene las puertas abiertas para cualquier productor que venga de otros lugares y para el consumidor en especial los productos los productos que traemos acá a la feria son muy pocos en el caso mío porque yo todos mis productos me compran directamente a pie de finca en mi parcela que es lo que me gusta a mí porque ahí puedo demostrar lo que estamos haciendo oiga compañera entonces cómo hacen para comunicarse con usted digan yo quiero irme a conocer su espacio yo quiero conocer quiero visitarle cuáles qué contactos a qué contactos se pueden comunicar a ver aquí pueden comunicarse con Jacqueline Lema o con Hilario Morocho que de hecho fue también el gestor de esta feria hace ya 13 años que estamos en este espacio nuestro número de contacto es el 0988 394512 estaremos gustosos de que las personas nos visiten y más que todo de que tengan un producto de calidad porque como les mencionamos nosotros trabajamos dándoles seguimientos a cada uno de los productores para que consuman libre de químicos y sea la garantía para el consumidor qué gusto no conocerle a una mujer agroecóloga y siempre encantado también seguro que tenemos muchas cosas que conocer que compartir ojalá podamos visitarles también claro bienvenidos cuando ustedes gusten de hecho nosotros estamos yendo a iniciar una escuela para agricultores más o menos tenemos programado para la tercera semana de abril que vendrán a practicar y aprender con nosotros a hacer agricultura orgánica entonces pueden comunicarse al número celular tal vez algún algún correo electrónico también para que se comuniquen claro podrían comunicarse al correo electrónico que es hilario.morocho arroba yahoo.com o a yaquelemac arroba gmail.com muy bien pues mucho gusto ya para cerrar el diálogo tal vez un mensaje a las compañeras productoras bueno a nuestras compañeras productoras que siempre continúen adelante produciendo ya que esto nos ayuda a mantener la soberanía alimentaria y a los consumidores un mensaje que cuando vayan a comprar a una productora campesina no regateen sus precios porque el trabajo realmente es muy sacrificado el trabajar en el campo porque tienes que trabajar en sol lluvia viento y es muy complicado entonces lo que sí se les rogaría a todos los consumidores es que no regateen el precio a un productor así que bien clarito vecinos vecinas a no regatear a pagar lo justo y sobre todo conocer que esa persona sea la productora de los alimentos claro y en esta feria Sopá estamos directamente del productor al consumidor no hay intermediación alguna muy bien muchas gracias un gusto gracias gracias seguimos con más minga vamos a la minga vamos a la minga vamos a la minga ya todos a la minga todos a la minga todos a la minga ya todos cantando todos bailando todos danzando ya y vamos a la sección comidas para entrar a la sección comidas en realidad tenemos que pasar primero por aquí vamos a conocer cómo se han organizado los compañeros compañeras aquí para seguir adelante con todas las medidas de bioseguridad en el espacio de las comidas muy buenos días con quien tenemos el gusto buenos días con Diana Andrade buenos días con quien tenemos el gusto buenos días con Kevin Farinango entonces Mariana Kevin cuéntenme cómo se han organizado aquí para poder avanzar con este tema de la comida claro lo que es para organización aquí nos organizamos en que yo anotaba los papelitos y él recibía el dinero para que no tenga contacto las demás personas con el dinero ya que eso es un foco de contaminación entonces por ejemplo si yo quiero pedir una comida ¿qué tienen ahora para servirnos aquí? tenemos todo lo que es el cuy asado el yagualocro caldo de gallina encebollados caldo de pata seco de chivo tortillas con con pollo o carne eso ya entonces si yo digo por ejemplo yo quiero un cuy asado ¿qué tengo que hacer? primeramente aquí el cliente tiene que ingresar por la puerta principal y poder lavarse las manos aquí en los lavados que contamos acá atrás después proseguiría a pedir su pedido y nosotros aquí mi compañera ella anota y yo cobro como ya mencionó ella es para que los señores de la cocina no manipulen el dinero ya que todos sabemos que ahí también es un es un transmisor del virus ya que estamos en esta pandemia entonces eso tratamos de cuidar a que venga que el cocinero no tenga el virus en las manos para que puedan servir a todos los clientes muy bien entonces y tú para lavarte para no contagiarte tú que tienes el dinero que recibes el dinero ¿cómo lo cómo manejas tu bioseguridad? yo claro desde el desde el primer desde la primera moneda que yo cojo primeramente me lavo las manos y me estoy lavando constantemente cada vez que tengo el tiempo yo netamente yo cojo el dinero y mi compañera va a coger el boleto entonces yo solo podré coger solo el dinero entonces ella no se va a contagiar entonces estamos aquí divididos en dos partes tanto para organizarnos y después al final de toda la rutina del día nos organizamos los pagos por eso están los boletitos para que todos tengan sus boletitos y se acerquen a nosotros y nosotros dar el dinero que ellos vendieron y así ya tendríamos el dinero desinfectado y cero de virus y como mencioné ya se acaba el día y entonces ya no habría clientes eso sería ah muy bien y ustedes son productores hijos de productores como así llegaron a este espacio de aquí somos hijos de productores de mi mamá es la que está en la cocina entonces ahí se organizan un cierto día para ver quien le toca la caja esto va rotando y tú igualmente igualmente no somos pareja somos pareja y entonces yo la ayudo y entonces aquí nos ayudamos entre todos como se puede observar aquí todos se ayudan entre todos y así mismo yo la ayudo a ella la ayudo a otras personas y así para más por el tema de bioseguridad para todos es la cita del domingo entonces este exactamente vean lo que nos ha hecho este coronavirus muchas gracias chicos tal vez algún mensaje algún saludo alguna recomendación a las parejas que se tienen que enfrentar este tema del coronavirus jóvenes jóvenes parejas yo creo que bueno en esto de las parejas ha sido un poco muy difícil en el tema de anteriormente que no se podía ver entonces ahora sí se puede ver pero creo que todas debemos tener las medidas de seguridad y cuidarnos más que todo y cuidar a nuestras familias y así mismo estamos aquí para ayudar y cuidar también tanto a los productores como a los clientes que vienen de lejos y también somos de cerca tal vez tú mensaje para las parejas que han estado en este tiempo de confinamiento que tengan mucho cuidado que siempre utilicen las medidas de bioseguridad y para así nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás muchas gracias seguimos con más Minga vamos a la Minga vamos a la Minga vamos a la Minga ¿con quién tenemos el gusto? con Arturo Espinosa ¿y en qué parte nos encontramos? bueno ahorita estamos en la feria agroecológica La Esperanza compañero ¿y cuáles son sus productos? mis productos mis productos es aguacate limón cebolla pimiento tomate de árbol también y bueno una serie de productos que tenemos bueno compañero ¿y qué tal? ¿cómo les está yendo ahora en este proceso ya de irnos adaptando ¿no? al COVID y los espacios de estos ¿cómo les está yendo a usted? bueno ahorita nos ha ido un poco complicado ¿no? por lo que a la verdad mucha gente no ha salido a a comprar ha habido poca clientela pero creo que estamos ya dejando ese miedo y estamos ya recuperando a nuestros clientes y todo entonces ¿qué le diríamos a las personas que están todavía con miedo y lo complicado que están viendo los compañeros y compañeras que son agricultores ¿no? y además producen productos libres de agrotóxicos productos agroecológicos ¿qué le diría a las personas que están pues ahí todavía con ese miedo? bueno que este que la persona que está con tal vez con miedos del COVID ¿no? no no lo tengan miedo nosotros ya dejamos de tener miedo a la verdad no no hay que cuidarse nomás si si de repente sienten que están ese tal vez dudan que están con con COVID hágase en inmediato en inmediato una o la medicina no le pasa nada porque si se dejó estar tal vez me va a pasar me va a pasar y va a estar aguantando ahí si complicado complicado muy bien compañero y como les podemos ayudar nosotros los que no producimos alimentos a ustedes quienes si producen alimentos como podemos relacionarnos en este momento en donde la recomendación es alimentarnos de forma saludable yo yo les recomendaría de que siempre tienen que ver es que sea un producto sano porque si nosotros estamos comprando un producto químico ya hemos palpado lo que lo que ha pasado con nuestras personas que han consumido eso como están con mucha enfermedad y no se pueden curar porque si siguen comiendo cosas con químicos producción con químicos y cuando se va a curar su enfermedad entonces por eso nosotros más bien recomendamos que acá en la sopa estamos vendiendo salud nosotros estamos vendiendo un producto sano responsable todo porque nosotros consumimos nunca nosotros podemos engañar a nuestros clientes además yo tengo muchos clientes que yo les vendo muy aparte de aquí de la feria les vendo y ellos son que me han conocido ya bien y yo les he hecho conocer mi parcela ellos se convencieron y me dijeron a mí me vende usted entonces ellos yo les estoy entregando a ellos porque ellos ya saben que es sano limpio y saludable todo entonces están confiados porque ellos se confían en mí porque dicen que ellos se han curado el cáncer están curados del cáncer y ellos no quieren comer un solo producto que sea con química muy bien compañero y nosotros le visitamos ¿se acuerda? sí claro que sí conocimos esa belleza de finca de huerta que tienen hay un trabajo espectacular compañero agroecólogo sí así nosotros hacemos las cosas con responsabilidad y más 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 con con como decirle no podemos engañarles a nuestros clientes muy bien entonces sin engaño más bien con trabajo con bastante responsabilidad a cuidarse la salud de todas las personas y agradeciéndoles también a ustedes que hacen un trabajo bastante responsable y con bastante vida sí claro y y otra que nosotros también esto vendemos en otras ferias también porque porque nos han sugerido que vayamos a a que vayamos a ofrecer las otras ferias también entonces estamos vendiendo en otra feria estamos vendiendo en esta feria del Buen Vivish que es en Tabacundo estamos vendiendo ahí el día viernes entonces por lo que nuestros clientes nos han pedido ya muy bien entonces también hay feria en Tabacundo los viernes ¿de qué horas a qué horas? de asimismo de seis y media de la mañana y hasta las doce una dos de la tarde muy bien compañeros entonces Tabacundo tiene espacios de salud como este espacios de vida en donde la responsabilidad y la protección a la vida pues es lo que se tiene en común exactamente ya para cerrar el diálogo su mensaje a las consumidoras consumidores que nos están mirando en todo el país yo les diría de que ustedes compren en las ferias agroecológicas es de seguro la alimentación que está sana para su cuerpo para sus hijos para sus familias con con toda la la confianza compren en las ferias agroecológicas muchas gracias a gracias también por visitarnos sería para mí un un orgullo tenerle a usted al menos que ya le conozco es un es un es un amigo más de acá de la feria azopar muchas gracias y pues seguimos entonces con más minga vamos a la minga vamos a la minga vamos a la minga muy buenos días con quien tenemos de gusto con dana cumbal y con quien tenemos de gusto pueden hablar con Alexis cumbal son hermanos no somos primos somos primos son primos y tus papis a qué se dedican hasta por ahí están por ahí y tu mami tu papi a qué se dedican ellos dedican a trabajar a veces a veces vienen de noche y cómo es si están por aquí es que mi abuelita aquí vende hortalizas y también nos dan boletos como para comer hornado porque la otra vez también mi abuelita hizo tilapia y tú cómo haces por aquí porque mi abuelita sabe vender hornado sabe vender hornado entonces están acompañándole a su abuelita sí qué es lo que tú haces para ayudarle a tu abuelita ayudándole a hacer hacer las comidas a eso a mi hermana también le ayuda a hacer las tilapias y también hace las tilapias así como saben grabar lo que le haces para ayudar a tu abuelita yo a veces le acompaño a traer las hortalizas para vender a veces regresamos de noche así y qué nomás hacen ahí cogemos cogemos pimiento cogemos remolacha zanahoria sí y de dónde cogen tenemos por atrás por mi casa tenemos pites así hortalizas y qué saben hacer en la huerta no qué sabes hacer tú yo les sé ayudar a recoger las zanahorias les sé ayudar y a veces no me lleva porque se hace los deberes y entonces cómo hacen las clases de ustedes para organizarse en las clases tenemos que hacer en un teléfono o en una computadora tenemos un link que ahí se mete y después ahí puede hacer las clases y a ti qué tal cómo te va con las clases bien súper bien cuando comen pues tienen que lavarse las manos y cuando acaban de comer lavarse los dientes muy bien entonces ya para cerrar el diálogo yo voy a decir y el poder del caserito el poder de la caserita y ustedes van a decir está en nuestras manos me parece y el poder del caserito el poder de la caserita está en nuestras manos hasta la próxima gracias muchas gracias ¿qué tal se sintieron? bien muy bien esto es la quita vamos a la minga vamos a la minga vamos a la minga ya todos a la minga todos a la minga todos a la minga ya todos cantando todos bailando todos danzando ya todos cantando todos bailando todos danzando ya hombro con hombro buscando el arcoiris Somos un gran telán, hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran telán. Y bueno, ¿no? Linda la feria, lindo el espacio, guardando todas las medidas de bioseguridad, todas las personas con mascarilla, el espacio de la comida también, guardando las debidas distancias y la comida rica, ¿no? Esos deliciosos alimentos frescos, sanos y de nuestra tierra. Claro, y además de aquí comiendo ese Uchuhaku, que ha sido una maravilla. Yo voy contento aquí con la barriga un poquito más grande. Y me toca ahora hacer bastantes ejercicios, bastantes abdominales, pero por supuesto, haber gozado toda esa variedad acá, la esperanza. Así que amigos, amigas, invitados todos y todas a venir a este espacio, bonito espacio, en donde usted puede consumir estos productos ricos, sanos y de nuestra tierra. Bueno, pues entonces vamos de aquí a sacar un poquito de comida, vamos a bailar con nuestras distancias respectivas, ¿les parece? Y por supuesto, pues recuerde que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en sus manos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya. Así somos Camasicona. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.